Castilla El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas llaga de luz los petos y espaldades y flamea en las puntas de las lampas El ciego sol la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana al destierro con doce de los suyos polvos, sudor y hierro el Cid cabalga Cerrado está el mesón a piedra y lobo Nadie responde al pelo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder quema el sol el aire abraza a los terribles golpes de eco ronco una voz pura de plata y de cristal responde hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral es toda ojos azules y en los ojos lágrimas oro pálido nimba su carita curiosa y asustada buen fin pasad el rey nos dará muerte arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja idos el cielo os colme de venturas en nuestro malo fin no ganáis nada calla la niña y llora sin gemido un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros y una voz inflexible y una voz inflexible grita en marcha el ciego sol la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana al destierro con voce de los suyos polvo sudor y hierro el fin caballo 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 Gracias por ver el video.